Y seguimos de tudo a tudo acá con Marisol Correia. Bueno, que viniste, hiciste prueba durante ocho meses acá y no te fue nada bien. La primera vez. La primera vez, después te fue súper. Pero esa segunda vez que viniste, estoy segura que debe ser como inspiracional para ti, para inspirar a todas estas personas que quizás, por ejemplo, de Venezuela están viniendo para acá a probar suerte, ¿no? ¿Tú les cuentas esto a todo el mundo? Yo les cuento a todo el mundo. Yo les cuento todo lo que hice, todo. Y también pienso que el éxito es muy relativo. Lo que para unas personas es éxito, para mí no. Y unas personas me ven exitosa y yo creo que el éxito para mí me faltan muchísimas cosas. Pero te ha ido bien, eres exitosa, pero te falta más éxito. Me faltan muchas cosas que realmente deseo realizar y creo que las voy a lograr si tengo una disciplina y una actitud que la tengo y me gusta, pero que llevo un tiempo, una planificación, unos apoyos y demás, pero que estoy trabajando, como dicen los españoles, a por ello. Básicamente yo sí pienso, mi reina, que la modestia, la humildad, el reconocer el terreno, el no pisotear a los que están en el lugar antes que tú, en tomarte el tiempo, así no se tenga, porque uno cree que ya necesito, ya necesito todo, necesito, ya... Esa misma presión no te permite pensar, analizar, revisar. Y entonces hostigas, no, por decir algo, hay unos amigos, un ejemplo, que no son de la actuación, del medio, exitosos con su restaurante en Caracas, vienen a montar uno acá, las cosas no son igual. No, para nada. Sí, conocen de cocina, pero no se tomaron ese tiempo. Que no conocen el público, no conocen los gustos de la gente de acá, los lugares. Y no conocen la metodología, la permisología, las condiciones y además no hacen bien sus proyecciones, sobre todo de cómo pagarle a los trabajadores y nosotros ciertamente venimos con una cultura de pagar a las personas muy poco. Muy poco. Sí, entonces sobre eso ya vienen a crear aquí y no aguantan ni a montar el restaurante porque se acaba todo. Entonces es muy triste ver después, estas personas son muy frustradas y agarran mucha rabia con el país. Y este país, por supuesto, yo lo amo porque me ha abierto sus puertas, pero también tiene sus dificultades y tiene sus errores. Pero es el que me abrió las puertas y yo lo quiero, es donde mi hija se está criando, es donde tiene una posibilidad de vida, tal vez mejores que si yo estuviera en mi país. Nunca no. Amo profundamente mi país, amo y soy el producto de lo que yo allí viví, pero tengo que echar para adelante y ahora estoy aquí, respeto y quiero lo que tengo. Entonces, al momento del fracaso vienen todos los desaciertos con el país y es muy duro y nunca van a ser ni de aquí y ya no pueden volver allá. No porque no puedan, sino porque hay un sentimiento de que yo con el rabo entre las patas no me devuelvo. Sí, el ego, el ego. El ego del artista que es muy grande, ¿no? Y de todas las profesiones, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, hay un desasosiego interno muy difícil y un no saber para dónde pegar. Entonces, yo por eso les digo siempre, por favor, por favor, tómese su tiempo, tómese su tiempo. A lo mejor no monte su restaurante o su empresa como la tenía allá. Incluso empiece en un cargo como los que usted daba allá, de mesero, de lo que sea. Conozca internamente cómo es el funcionamiento y seguro que usted va a encontrar una arista superior para poderlo realizar. Porque, claro, el que es abogado así no tenga la especialización acá o todo, de todas maneras tiene una convicción y tiene una carrera que no lo puede ejercer acá, pero que eso no impide conocer cuál es el derecho como tal. Entonces, eso es básicamente mi consejo. Y para los actores, bueno, estos días yo hablaba con uno y le decía, mira, mi rey, es que tú me dices, dame trabajo y yo más bien te digo, dame un proyecto. Claro, claro, enséñame el proyecto y entonces tú me traes el proyecto y yo digo, qué rico, cómo lo desarrollamos y yo te voy a ofrecer las herramientas que yo tengo, pero yo a ti no te voy a buscar trabajo porque yo no te voy a ofrecer un trabajo. Más bien, si tú me traes una muy buena idea, la podemos realizar y con tu experiencia y con el conocimiento que yo aquí he adquirido, pues vamos a ver si logramos hacer una buena dupla y salir adelante. Exacto, un equipo y aprende todo el mundo al final. Exactamente. Mari, pero tú me estabas contando fuera de cámara que empezaste tu carrera desde los 10 años en los pasillos de los canales. Sí. Tú ahí paseando, echando broma y te fueron metiendo. Es que mi papá era técnico, mi papá empezó en el canal del estado como señor que limpia los pasillos. Mi papá empezó a los 16 años a limpiar los pasillos de inrevisión que era el canal del estado. Por circunstancias de la vida, papi y mami se separan de una manera no muy convencional y yo quedo con papá. Y cuando salía del colegio no tenía para dónde irme, entonces yo me iba a esperar que mi papá saliera del trabajo. Pero como tenían turnos diversos, entonces ahí me podían dar las 12 de la noche, las 10 de la noche. Yo ahí hacía mis tareas y todo el mundo me conocía. ¿Estuviste más en el estudio de televisión que en tu casa? Sí, totalmente, claro, todo. Y además recogiendo el cable, subiendo la luz a la parrilla, todo. ¿Hiciste lo que le recomiendas a los dueños del restaurante? ¿Te metiste una vez adentro del canal y viste todo? Entonces cada vez que necesitaban extras o quien gritara o quisiera bulla, lo que fuera, ¿dónde está la muchachita? Entonces me llamaban a ver, aplaudan. Y ahí fue. Hasta que un día no llegó una actriz infantil. Ok. Y no llegaba la muchachita y me vieron, Mari, venga, diga esto. Y estuve muy de buenas o tal vez ya había cogido el oído. Lo dije correctamente y ya me quedé. Entonces ya hice esa serie, después ya hice otra, donde vieron un poquito más de papel, hasta que llegó una serie. Era apenas un piloto de una comedia. Ok. Y yo hice la hija mayor de esta comedia y la comedia resultó ser un éxito impresionante. Se llamó Dejémonos de Vainas. Era una familia clase media colombiana y todos fuimos creciendo con la comedia. Y la comedia duró 14 años en un horario estelar, que eran los domingos a las 8 de la noche. ¿Tú viste Dejémonos de Vainas? Sí, hablando con la amiga que está acá atrás, Cámara. Todos los colombianos crecimos con Dejémonos de Vainas. Yo fui la hija mayor de la familia Vargas, donde tenía papá, mamá, tres hijos. Al principio, luego tuvimos gemelos. El amigo costeño, la empleada del servicio, la tía metiche. Entonces, era como la radiografía de lo que pasaba. Y, por ejemplo, en el país se iba a la luz, en el programa lo demostraba. Pues, o sea, era la familia que entraba, salía, ¡ay, esa fue la luz! La realidad colombiana. La realidad colombiana. Y con eso crecí. Y ya, bueno, por eso fue que al terminar, yo ya estaba haciendo mis pinitos de salida. Y tuve dos, dos, la balanza estaba desequilibrada. Uno, porque soy muy agradecida por este programa, porque fui una actriz privilegiada de tener trabajo constantemente 14 años. Oye, claro. Pero por el otro, era muy difícil convencer a otras personas, otros proyectos, una novela, que me llamaran porque ya me veían quemada con Dejémonos de Vainas. O sea, tú estás en ese punto de que, ¡ay, necesitan una rubiecita que sea de tales características! Marisol Correa, no, 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 ella no. Ella está, Dejémonos de Vainas. Entonces, era por descarte que me iban sacando de ese elenco. ¿Y crees que es la mayor dificultad de un artista, de un actor? Porque lo he escuchado varias veces, que te encasillan. Sí. ¿Sí crees? Sí. Que te queman, que te encasillan y ya te montan la cruz. Sí. Lo bueno es salir de esa cruz, pero como te digo, yo no la veo como una cruz. Yo la veo como un agradecimiento porque fui muy feliz, porque conocí a todo el mundo y la gente me conoció en mi país a través de esto. O sea, soy agradecida. Pero sí fue difícil y creo que los puntos por los cuales salí, el que más me dio presión, fue ese. Dije, ¿qué va a pasar de mí cuando ya no esté? Dejémonos de Vainas. Y bueno, y por descarte no esté en otras producciones. A lo mejor me apresuré en salir porque me asusté realmente, me asusté. Estaba joven, ¿no? Que quedaba con ella. Claro, tenía. En ese tendría, ya para ese momento tendría 28 años. Ok. Sí, entonces ya creo que fue un momento importante que fue cuando decidí venir. Y te viniste y ahí fue cuando tuviste el tropezón de los ocho meses. Y después ya toda la vida la tomé con más calma, empecé a conocer cómo era el ambiente teatral. No era mi propósito, ¿sabes? Al principio tener un teatro o algo así. Claro, eso es un sueño que uno tiene. ¿Ah, sí? Claro, el sueño siempre está en un espacio, qué rico uno estar en este sufrimiento, en un restaurante trabajando o en un teatro donde no te brindan las facilidades o peleando para que te hagan las cosas, pero como mi Dios me lo mató así, que tiene 430 butacas, está excelentemente localizado en pleno corazón de la pequeña Habana entrando a Coral Gables, con todos los requerimientos que yo quería. O sea, te hiciste el espacio para tú poder hacer las obras de teatro que a ti te provoca. ¿Quieres generar tus propias oportunidades? Totalmente, totalmente, y se mueve y tenemos dos salas, una que está grande de 430 y tenemos una pequeña alternativa que tiene 100 personas, le cabe. Ahí incluso ahora me presento yo, porque siempre quise tener temporada de teatro allí y no encontraba amigos que se quedaran en la sala. O sea, se quedaban dos semanas, tres semanas, pero no, no, dije, pero yo tengo que demostrar que ahí sí se puede tener una temporada de teatro. Bueno, le insistí a varios amigos y ninguno quiso hacer temporada, dije, ah, bueno, entonces me tengo que hacer nada. Voy yo y vamos a hablar de eso porque es una obra también hablando de las dificultades de la actuación de una actriz. Vamos, coméntame un poquito, aquí tengo el... La obra se llama Hasta el tope. Aquí está. Hasta el tope. Hasta el tope es la historia de una actriz, increíblemente se llama la actriz Marisol Correa. Qué increíble. Qué increíble. Ella es famosísima. Desempleada. Ok. Ella, ella le toca trabajar en el call center de un restaurante muy fino, recibiendo las llamadas de gente muy importante que, generalmente no encuentra mesa. Y le pegan unas vaciadas a esta pobre porque, mientras tanto tiene que lidiar también con todo su entorno, que es el dueño del restaurante, que es un español. Perfecto, le decimos todo al jefe español. Eso está increíble. Tiene una, la host, que es chilena, es chilena. Es chilena. Es chilena. Es chilena que quiere este amigo de Rari. Diciéndole todo lo que pasa arriba, contándole lo que pasa arriba. Está el merri, el merri, que es un sí. Ah, oui, ok. Un sí, sí. Que todo le parece espantoso, por favor, peor que sea, esto que falta de glamour. Todo es así. Y todo lo haces tú, ¿no? Todos los personajes los hace Marisol. Sí, le voy a contar a la gente todo lo que está pasando. Pero, mientras tanto, ella está llamando para ver si la escogen para un casting y hacer la telenovela. Porque eso es lo que la va a sacar allá de pobre. Y la va a poder llevar a Colombia a visitar nuevamente a su papá. A su familia. A su familia. Hay que verla, hay que ir a verla, de verdad. Aparte que Marisol es una obra de teatro andante, está así, no sé qué. También hace radio, ¿no? Hago radio todos los días, ya llevo casi 12 años, todas las tardes. ¿Todas las tardes? Todas las tardes. Todas las tardes. ¿Y qué es? Un programa así de variedad. El programa se llama De Regreso a Casa. Ok. Es un programa muy divertido. Son noticias con humor. Estamos, el grupo es, el director que es Carlos Cataño, la productora que es Oneida Unturi, el escritor y talento, que es Jairo Castro, a él le decimos chocolate, y estoy yo. Entonces, la noticia, por ejemplo, se genera de Venezuela. Carlos cuenta la noticia, cuenta que, por ejemplo, como esta semana, que a Chatey se fue, cerraron el programa, y tal. O sea, cuenta la historia y llama a Tibisay. Y Tibisay es una corresponsal que habla. Ok. Y entonces, Tibisay, Chama, Tibisay, me va contando toda la historia. Eso es como nos imitan acá en Miami a los venezolanos. Chamo, Chamo, Chamo. Pero no me digas que no abusas del Chamo y del Chamo. Yo no. Eso es otra época, Marisol. Eso ya ha pasado mal. Esa era otra época, Chama. No, Chama. O sea, no, no. Pero, qué sabroso. Y que, ¿cómo complementas la radio con el resto de tus facetas? Porque la radio es un tremendo reto. Para las personas que han hecho radio, yo admiro mucho. No he tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Para contrataciones, ya no me manda. Pero es algo que te ayuda mucho con el tema de la improvisación. Totalmente. ¿Qué te ha aportado? Todo, todo, todo. Bueno, la obra que realizo la acepté porque podía realizar los personajes que hago en la radio. Ok. Entonces, ya tenía como una ventaja. Yo empecé sin haber hecho jamás radio. Yo estaba justo haciendo una obra de teatro que aquí fue muy querida, que fue Juliana Amante a la Colombiana. Y fui a promocionarla. Y Juliana es una inmigrante muy colombiana, muy sumerce, muy tierna. Esta señora es de casa, muy linda. Entonces, yo llegué a promocionar la obra y a la semana me volvió una llamada. Y después volvió una llamada y yo, ay, ve, qué tan raro. Si uno siempre está llamando para que la ayuda a promocionar, no es el contrario. No, es que todas estas llamadas, porque era como una especie de casting. Desde ahí estoy, hace como ya dos años. Y lo bueno es que empecé a imitar y yo no sabía que podía imitar, lo que hace la necesidad. Bueno, pero mira, descubriste cosas que tenías. Y aprendí a desarrollar poco más el oído, a escuchar, a estar pendiente de los vejos para poder jugarlo en la radio. Y la ventaja es que tengo personas que son muy profesionales, que toda la vida han hecho radio. Entonces, voy de la mano ahí, yo voy colinchada, yo ahí voy pegada. O sea, es muy escuchada el programa y, bueno, yo lo quiero muchísimo. Yo de verdad lo disfruto. Suenas muy agradecida. También, muy agradecida. Ese ha sido mi trabajo estable en Miami muchos años. Pero me comentaste al principio de la entrevista que en algún momento, en tu segunda venida de Miami, consideraste dejar el entretenimiento. Sí. Entonces, para ti esto no es tu vida. O sea, te encanta hacerlo, pero no es así como que te cortas las venas. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu posición con el entretenimiento, con la industria del entretenimiento? Yo te digo, yo amo lo que hago. Yo lo disfruto y creo que la pasión que yo tengo sí la transmito en cada minuto. Creo que no haría otra cosa mejor que trabajar en entretenimiento en alguna de sus ramas, televisión o en radio o en el teatro. Pero también soy consciente que si la vida te da un revés, tú no puedes estar aferrado a lo que hiciste o a lo que tienes. No, la vida hay que continuarla. O sea, que, Mari, tú te irías para Zimbabue, sí, y arrancarías. Y si no puedo en lo mío, pues, ¿qué hay que hacer? No hay problema. Tengo, o sea, claro que lo amo y lucharé por hacerlo. Y seguramente me encontraré otra vez otro amigo en un restaurante y a la media hora terminaremos haciendo un grupo de teatro, porque eso es lo que uno llama. Pero que si la vida me da un revés y me toca empezar de cero en otra actividad para sacar adelante a mi familia, no tengo ningún problema. Pero eso es ver la vida con muchísima humildad. Y es algo que he entrevistado unas cuantas personas y no lo he visto. O sea, son personas, tú lo ves en Los Ángeles, que tú ves actores, actrices, por todos lados, actúan de mesero, de no sé qué, porque están empeñados en que ellos lo van a lograr. Tú no, tú sí, la vida es como este, da limones, hace limonada y seguimos y next. Yo lucho por lo que quiero, por decir algo, ahora que tengo el teatro, que he logrado esto tan bello, pues, voy a luchar por sacarlo siempre adelante. Pero que el día de mañana esto sacrifique a mi familia o que no puedo tener vida y tengo a mi alrededor toda la gente mal, histérica, yo no estoy complacida con lo que está pasando, creo que sí soy capaz de abandonar. Una practicidad y una humildad, en serio, que no, no le he visto marido. Mi admiración también por esa actitud. ¿Qué viene ahora en tu carrera? ¿A dónde vamos? Yo me he propuesto algo que yo sí creo que lo vamos a lograr. Un Oscar. No, mi reina, mire. Yo creo que nosotros en Miami sí vamos a lograr tener al teatro en la canasta familiar, en todos los hogares. O sea, así como tú vas al supermercado y lo que tú... O al cine, porque el cine sí es pan de cada día. Exacto. O así como tú tienes destinado un dinero para comprar tales elementos para tu mercado, pagar la renta, pagar el seguro de tu carro y estas cosas. Entonces, el teatro, los tickets para entrar al teatro a ver una obra de lo que a ti te llame la atención, bien sea cultural, ópera o entretenimiento, comedia, cualquier género que tú decides, eso debe estar destinado también en tu cartera. Ese es el objetivo que yo tengo para el teatro y más con el teatro trailer. Entonces, ¿tu amor es más hacia el teatro que hacia la actuación misma? Porque yo sé que la actuación yo la hago, pero cada día es más difícil, mi reina. Para nadie es una... es nuevo conocer que la actuación en el aspecto latino lo marca mucho, la edad. Entonces, ya va. Pero también en todos, sí, en Hollywood también, cada vez son menos los papeles que... Bueno, a mí no me gusta eso, estarme quejando y de estar, ay, es que a mí ya no me llaman, es que yo hago un casting y a mí no me llaman. Eso a mí me parece como jarto, por eso digo, yo prefiero generar mis proyectos y hacer mis cositas y no depender de un tercero a que me llame o a que me busque. Y por eso en ese orden también está, entre mejor y más sólido esté el teatro, pues más posibilidades tengo, no solo para trabajar yo, sino para generar el trabajo. La edad viene y también estar pensando que a mí me van a llamar pronto y más aquí, y que no es una fábrica de hacer telenovelas, pues cada vez es más lejano que yo esté en un programa de televisión o eso, pero eso no me trasnocha, si viene algún día del carajo, buenísimo, qué rico, es mi profesión. Pero si no viene, mira, no hay problema en los proyectos que yo logre organizar para mí o que algún amigo me tenga sus planes, genial, pero que me vaya a esforzar por ello, no. Te estoy viendo más enredada por el tema de los consejos a medida que vas creciendo de edad que por las arrugas, como me decías, y eso es raro para una actriz también. Ah, es que yo sí las quiero mucho. Las quieres a tus arrugas, ok. Ay, yo sí las quiero mucho, me encantan, me encantan. Y yo todavía, yo sé que yo voy a llegar al momento en que ya me eché mis cositas, pero es que, ay, a mí me preocupa tanto no poderme reír con todo como yo me río y que cuando ya uno se ríe, entonces yo quedo como chucky. Acaba de ser la cara de Meg Ryan ahorita que está toda planchada. Es de Meg Ryan. Es cierto, es como una cosa así, con los dientes le den grandísima. La veo y quiero hacer yo también así. Sí. Es verdad. Pero yo sé que mi vanidad allá llegará, porque yo eso no lo canto, Victoria, ay, que voy a estar dignamente, no, dignamente me voy a echar mis cositas. Claro. Pero mientras tanto me cuidaré, nunca había hecho ejercicio y empecé a hacerlo. Imagínate que me torcí, se me fue la cara para un lado hace, el año pasado, hace como nueve meses. Ay, Mari, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues tú le preguntas a cualquier persona y le dice uno, eso es el estrés, es que usted con estrés que mantiene, es que usted tiene que parar, estrés, estrés, estrés. Me decían tanto que era estrés que yo me estaba estresando. Me estresó que me dijera que era estrés. Me estresó que era estrés. Ok. Y entonces yo estaba así torcida, torcida, y yo fui al hospital, porque claro, puede ser un estrés. Claro, claro, claro. No, no era. Los neurólogos, eso es un virus que le entró al trigémino, que le paralizó la cara, pero eso en seis meses. En seis meses yo con Eva, con esta articulación que tengo, cuando fui al mes a donde el doctor se me dijo, Usted era la señora que estaba, con razón. Dije, doctor, es que a mí me empezaron a decir en el teatro, es que yo era peón de ajedrez. ¿Cómo es? Porque caminaba de frente y comía de helado. Tuvimos que solucionar eso y me arreglé yo sola la boca. Tuvimos que solucionar eso, yo hacía ejercicio y todo. Es eso, yo también pensé, dije, o sea, me tiene que dar una cosa así para que yo, para darme cuenta que hay una señal. Mi cuerpo no está bien, no está cómodo, algo está pasando. No es posible que yo tenga una tos y no me la cuide porque estoy tan ocupada que no voy al médico. Es más, sí podría ir al médico, es pura cosa de uno de, ay, estoy jugando, mentira, uno sí tiene que tener tiempo para esas cosas. Entonces, dije, no, cambio de hábitos y lo quiero hacer, quiero hacer ejercicio. Nunca me había hecho ejercicio. Corro todos los días. Empecé a correr, empecé a correr, a correr y ahora parezco Forrest Gump. Eso, yo salgo por la mañana y dejo, corro y corro. Tanto que estoy pensando a ver si logro hacer una media maratón. Qué bueno, Mari. Sí, sí. Viste, una arepa con todo, lo tienes todo, Mari, exitosa. Y tengo buen marido. Y tienes un buen marido y tienes una hija que te apoya muchísimo. Yo lo muevo mucho lo del marido porque me lo tumba, ya me pasó una vez. Entonces, yo no, yo no hablo, es malo, malo. Es malo, es malo su marido. Mari, muchísimas gracias por habernos acompañado. También, ya, mami. Yo sé que te van a venir miles de proyectos. Diste muchísimos consejos que sé que las personas que están quizás considerando venirse acá a Miami, los deberían anotar. Y los invito a todos a que vayan a apoyar al talento latinoamericano en el Teatro Trail porque no hay cosa que se presente ahí que no sea exitosa y que no sea buena. Y ahora vienen muchas cosas bellísimas. En la cartelera viene Franklin Birgüez, viene Karina, viene Luis Fernández. Yo venezolano. Viene otra vez Luis Chatein. No, bueno, o sea que los espero siempre. Conéctense entonces a través de la página web que ahí seguro sale toda la información. Gracias, Mari, otra vez. Este es tu caso. Mirena, ¿y usted cuándo va a participar en Miss Universo? Hablamos eso, necesito una manager. Nos vemos entonces en una próxima entrega con más de tú a tú. Chao.